Vuelvo a estar Hoy perdido En un infierno voy Sabias lo que has traído El tiempo del dolor Tantas cosas se han dicho Mentiras sobre mí Sobre polvo de ruinas Vuelvo a estar Sin sentido Perdido En un infierno Sabias lo que has bebido Intento desistir Tantas cosas meditan Sortilegio del mal Sobre tierra bendita Y puedo estar Sin pensar Un minuto sin dudar ¿Dónde están esos ojos? 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 Y borrará todas tus pies Cuando pase el huracán Borrará todas tus pies Cuando pase el huracán ¿Y dónde están esos ojos? ¿Dónde 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 están esos ojos?